Una semifinal que bueno, por ahí se esperaba y partido diferente, distinto y vamos a seguir jugando con esta misma motivación y con estas mismas ganas de seguir dando que hablar en esta Copa de Oro. Prácticamente México va a jugar de local y nosotros, nosotros como siempre, los pocos panameños que van a ir van a ir a alentarnos y nosotros en cancha tenemos que hacer nuestro trabajo. Esperemos que Panamá pueda ganarle a México y seguir soñando con poder levantar la Copa.